Buenas tardes, vengo para... Vamos Xloan, Pac-Man eno... ¿Literal? Pac-Man enojado, vamos Xloan, dale con todo Vengo por la renta, don Ramón Sangre, sangre, Angie, ¿quiere sangre? Este no es Roma, este no es un meme Este no es un meme, banda, por favor paguenme Estoy sufriendo, esto no es un meme Vengo aquí Xloan, está pues condicionando muy bien ¿Por qué Leo no fue al Big House? Porque no quise, güey No quiso a la verga Eso fue la primera semana de octubre Y se lo llevará Y simplemente consigue el NERV Lo anoto Leo Recuerden, esperen el ERDOCH, castigan Y si no, no lo hagan Si no hay ERDOCH No castigan Si no hay ERDOCH, yo no castigo ¿Cómo dice ese dicho de no hay qué y no hay delito? ¿Cómo era? Este, sin pelito no hay delito ¿Qué? Con pesidad y pelito no hay delito Entre beso y beso ¿Se me para el pesqueo? Se asoma el sin hueso Así es Aprendan, apunten señores No sé, nada ¿Nada? ¿En serio? ¿Los halcones? Es como si Xloan venciera a alguien y desbloqueara al personaje y ya lo pudiera usar Yaris, los halcones Los halcones Que es Casamos Ofertones, cabrón Ponte atento, güey Yo pensé que ibas a hacer una referencia No, güey, es algo Vemos que tiene una ventaja que ahora Xloan soleando a Capitan Falcon y yo se imaginé nada con casa de cárcel, tristemente Y pues le entra todo este hombre ¿Tú cómo ves al matchup, Leo? El matchup yo lo veo un poquito de disparejo Ya que Capitan Falcon es muy veloz Más aparte en Final Destination Simplemente le queda acercársele a agarrarlo Aprovechar su velocidad y meterle todos los combos Ya que a Rob fue uno de los personajes más fáciles de combiar ¿Pero consideras que tiene a favor el matchup como personaje Capitan Falcon? Sí, pero ahorita este X no está haciendo un buen trabajo Reincorporarse como debe ser Espaciándose como debe ser Y tekeando una vez más El X de Jesús Se reincorpora una vez más muy bien 60% Está jugando muy bien con los proyectiles El número del amor dice la leyenda Dice el mito que si tienes novia Que si tienes novia este te hará ganar Yiii creo que si tiene novia Tiene novia O tendrá Tendrá, la tuvo O tuvo O le acabaron de contar recién del espacio Ches, ahí se va a morir Lo que no saben es que estoy muerto por dentro Lo que no saben es que estoy muerto por dentro Ya no siento nada Si los lados Reincorporar una vez más No consigue nada de ese trompito Tenemos que Jairo está pues Condicionando muy bien a Chox 69% Una vez más Nada en perros 60% Ya Ya no lo tiene Angie échale porras Dijimos Porque nadie lo ama Porque nadie lo ama Pero Angie si Angie lo quiere Vamos a ver los comentarios A ver que dice Angie X de el no Del amor Si creo que quería decir un número ¿Número? Pero es la cosita de la El no del amor El no del amor El no del amor es el no Anoten Por eso Déjenme estrechar su mano de poeta a poeta ¿Cómo te digo? Como si Aislon De chingar a alguien Y ya deportea al personaje Y ya lo puedes hacer Por vipos Tiene todo La que la pone loca Contra a quien va a ser Contra a quien va a ser Segundo match En pues El papillo En barrio Se me hace muy Muy inesperado Porque esta mucho mejor ese match Seguramente Si esta mucho mejor ese match Y seguramente fue por el battlefield Porque como Robby esta bien grandote Todos los hits Todos los combos Y todas las conversiones Que puede hacer con los Chops Chops se sabe muy bien este tiro Que puede hacer con los Con las plataformas Le van a afectar muchísimo De hecho Chops se sabe muy bien este tiro Pues vimos que le gano a la bayoneta de Javi Uhhh Ay cabrón No No Y podemos seguir viendo Pero Que podemos seguir viendo Que este tramo se está aplicando Unos castigos muy buenos A 6-Tex-Law Ya con 89% ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Angie dice que sí era número Ay sí ya se enojó Lo siento Angie Ya discúlpame Ya perdóname Es la embolia que tengo ¿Embolia? Es el que tengo No sé El random Soy random Random comment Soy random commentator ¿Qué te puedo decir? Y random player Y random player también Soy un random La verdad Nadie me conoce nada más en mi casa ¿Quién es? No sé No sé No sé ni caigo aquí wey No sé cómo llegué Solo me subí al metro y dijo ¿Te has perdido niño? La verdad ¿Necesitas ayuda? Lloro por dentro Ahorita X no está podiendo conseguir ningún solo wey Y ningún combo Sinceramente ningún combo Creo que ni siquiera ha mentido un este Un down tilt en todo el juego Ese up Le valió madris Y por fin consigue el site Va a hacer los combos Y buena tía Y buena tía Y... Oh... Simplemente se fue por el trap Va Yo creo que ahorita quien tiene ahorita la superventaja realmente es... Este Shox sigue teniendo la ventaja Y lo empieza gimpeando Oh... Oh... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No lo que... Lo que hizo X no es que obviamente se suicidó para darle ventaja... ¿No? Si... Obviamente es lo que está pasando Es que este X no le... Es que este X no sabe que Shox no puede y supone que se quita un stop Obviamente, obviamente Tiene sentido ¿No? Tiene sentido ¿No? ¿Por qué extiende Hitbox del Vaker? ¿Esa la función? ¿Por qué el quiere? 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 Uy... Casi espaiqueando a Bayonetta La neta es que espaiquea a Bayonetta Ni el respeto ¿Dónde está el respeto a la dama? Ya cállate ¿No? Era broma, era broma ya El respeto al... ¿Cómo se dice el respeto al derecho ajeno es la paz? ¿Quién? Es que... Benito Juárez Si pudieran revivir a alguien a quien revivirían Yo... Yo la verga revivo a Benito Juárez ¿A Benito Juárez? Yo la revivo a ella Y la revivo a lo nuestro Lo nuestro Y... ¡Ay! Espaiquea Bayonetta Le valió madres Esto es algo que nunca se ve No se ve... Shops es mi héroe ahora bro Yo revivo a mi corazón Este falcon es muy bueno ¿Qué pedo el Spanglish? ¿Quién es? Este falcon es... No... ¿Qué? Este falcon es muy bueno Este falcon es muy bueno Es comentario destacado Ojalá pudiéramos hacer eso No... No mames... No mames... No mames... No se marnan... Ay chile No se marnan... No sepan en el Cielo No se marnan... Se está distanciando muy bien, está despreciando bastante bien Apreciando que Shik tiene un buen rango Angie, lo siento, cuando es la hora sad, es la hora sad, respetanos Es que dice que no nos pongamos tristes Somos chicos que lloran Los chicos que lloran, güey, es una banda bien morga La otra vez los fui a ver Nos presentamos los jueves y no cobramos mucho Es un exitazo, güey ¿Qué? ¡Uy! Se va por la rodilla este chop Sí, pues no deja bajar Exdown al parecer Y se lo lleva, no, será que Exdown Esa sea la última vida de Exdown en el torneo Exdown se acerca, míralo, míralo Se está acercando Exdown ganando el primer juego y despreciando el segundo juego con Bayonetta Lo ponen fuera del stage, será que el Erdoche Y Erdochea, ¿qué hizo? ¿Ya quieres regalarme una suspensión? No Qué perro, qué perro Qué perro es mi amigo Ya lo siento Soy una rocola Bueno, pues vamos a ir viendo que este macho está bastante ahorita en desventaja para ir, ¿no? Bueno, ahorita ya no tienen tan... Síguese conseguir los Confirms y seré un Erdochea El último hit del Oper se lo va a llevar 257% Ya he vivido mucho Yo ahorita... Los autocombos Out, out, out Ya empezó la ventaja para Sheik, ya no tiene Rage Y le pueden entrar todo porque Capi es una piñata para todos Le ganó una Yaba a Capitán Baikon No mames, ¿qué rojo? Soñé con Godzilla, güey Soñé con Godzilla ¿Quién soñó con Godzilla? Yo, güey ¿Es tu Senpai o qué? No, soñé que venía a la Tierra, güey ¿Por qué no? Que venía, güey, pero no mames, me tenía que esconder, güey ¿Te encontró acaso? Sí, güey Pero regresaba al tiempo, no sé cómo ¿Qué mamos? Para esconderme mejor, güey Güey, güey, ¿qué puedo con tus sueños? ¿Qué te crees, Bayo? Sí, no mames Vemos que está bastante bien esto Y de esa fuera del stage tendrá salto Creo que no tiene salto No, perro, no sé Tiene que usar la Bouncing Fish La Bouncing Fish se va a matar Creo que ya no llega Esa es tan tediosa Ya no llegaba Ya, por favor Ah, no quiero ver cómo se mata, güey No, no Y se va Y se lo lleva Y se lo lleva al juego de Exxon, güey Pobrecito, yo ya estaba sufriendo Qué bonito nunca se fue el sentí Muy bien, chavo Llegó la hora